En este momento de pandemia, eso es lo más indicado ahora mismo, una huelga. ¿Usted hace huelga? Bueno, depende para lo que sea, pero eso no trae nada bueno, no me gusta. La gente tiene que esperar a que el gobierno todavía madure, todavía no hay tiempo de huelga. La gente tiene que tener paciencia, tener valor. No hay tiempo de deposición con el PRD, y entonces, ahora porque usted no tiene un año, ya quiere huelga. No, yo también con eso no. Bueno, los pueblos tienen que reclamar sus derechos, no importa la situación. Ahora, vea, ¿por qué? Hay muchas necesidades. Yo no apoyo la huelga, porque la huelga siempre ha sido para beneficio de lo mismo que hacen la huelga. Porque si fuera que se lograra algún hecho, ¿verdad? O sea, después que se hace la huelga, se lograra lo que se está pidiendo. Pero siempre la huelga son para los beneficios de quienes la procrean. Porque llegan y hacen negociaciones y eso, y se cogen los suros. Entonces, no estoy de acuerdo, porque lo hace que paraliza al pobre como nosotros, que vivimos ociéndonos la comida. Los días de huelga no podemos, porque no podemos trabajar. Entonces, eso es lo que hace que paraliza el país. Eso es un atraso totalmente. ¿Por qué? Porque no están haciendo nada de los funcionarios aquí. Ni siquiera está haciendo nada de los funcionarios, ni siquiera está haciendo nada de los funcionarios. No, tampoco. Estamos huelga, ¿no?